...me la amara mucho más, la orgullosa nunca te va a abandonar... ...señoreño, soy el avidero, al dinero sigo a donde vas... ...no importa, que gané lo quebras, tu siempre te voy a acompañar... ...me la amara mucho más, la orgullosa nunca te va a abandonar... ...señoreño, soy el avidero, al dinero sigo a donde vas... ...me la amara mucho más, la orgullosa nunca te va a abandonar... ...señoreño, soy el avidero, al dinero sigo a donde vas... ...señoreño, soy el avidero, al dinero sigo a donde vas... ...no te voy a acompañar... ...no te voy a decir por nadie, te sigo a donde vas... ...señoreño, soy el avidero, al dinero sigo a donde vas... ...me la amara mucho más, la orgullosa nunca te va a abandonar... ...no te voy a acompañar... ...y lo hago a donde vas... ...no te voy a acompañar... ...claro... ¡Gracias! ¡Gracias!